amores perros es una película mexicana dirigida por alejandro gonzález ñarritu en el año 2000 la película fue un éxito comercial y crítico que recaudó 95 millones de pesos la duración de la película es alrededor de 154 minutos los personajes principales son el chivo actuado por emilio echeverría octavio por garel garcía bernal valeria por goya toledo jarrotzo por gustavo sánchez parra daniel por álvaro guerrero ramiro por marco pérez y susana por vanessa bauche la historia de los personajes se intersectan unas a otras dividiéndose entre tres subhistorias a pesar de que ellos no se conozcan entre ellos la película comienza con dos jóvenes huyendo de una camioneta roja y amarilla cuyos tripulantes tienen de intención de asesinarlos salta en un semáforo y chocan violentamente contra otro vehículo octavio hermano de ramiro está locamente enamorado de susana y quiere ir a vivir lejos con ella y con su hijo empieza a conseguir dinero apostando con su perro coffee en una pelea de perros clandestina después de varias repetidas ocasiones octavio logra una buena fortuna derrotando en varias ocasiones a los perros de jarrocho coffee sigue ganando y el jarrocho se harta disparando al perro e hiriéndolo en un arrebato octavio decide acuchillar a jarrocho resultando en que la banda de jarrocho lo persiga culminando en un accidente fatal que deja a octavio con fracturas severas y matando a su amigo octavio termina perdiéndolo todo incluyendo a coffee esperando en la estación de bus susana no lo sigue perdiendo la oportunidad que tenía para estar con ella la segunda historia de la película es entre daniel un gerente de una revista importante y valeria una modelo española y conductora de un programa de televisión que goza de mucho éxito profesional daniel estaba cansado y se divorcia de su ex esposa y deja a sus tóxicas para vivir a solas en su nueva vida con valeria comprando un departamento para que ellos puedan vivir solos valeria sale a comprar una botella de vino y colisiona con otro vehículo resultando ser la de octavio tras el accidente valeria queda gravemente herida de la pierna que la obliga a quedarse en una silla de ruedas estos resultan tensiones entre valeria y daniel al final de su historia valeria colapsa en su pieza sola y resulta tener su pierna amputada la última historia es entre chivo y maru chivo era un ex profesor de la universidad que abandonó a su familia para ser guerrillero tras pasar varios años en prisión chivo vive en la calle y es un mendigo él está presente durante el accidente entre octavio y valeria rescatando a coffee del vehículo y llevándoselo al final de la película chivo decide recomenzar su vida y sale de su guarida para siempre un tema importante en la parte de la película con la historia de octavio es como coffee su pero y las peleas de perros son símbolos de la ira reprimida de octavio hacia su propia realidad y como usa la violencia de las peleas de perros para liberarse de sus propias frustraciones como personaje octavio experimenta muchas dificultades en su vida resultado de su clase económica problemas familiares y romance perdido durante las interacciones de octavio y su familia se hace evidente que pertenecen a una clase económica más baja y experimentan las dificultades de la pobreza esto involucra una lucha constante por la estabilidad económica y octavio además de su madre cuñada y sobrino dependen de su hermano mayor ramiro para sobrevivir sin embargo a pesar de que ramiro tiene un trabajo en un supermercado todavía resulta a la delincuencia para mantener a su familia para octavio esto causa una sensación de desesperanza e inutilidad como resultado porque no puede mantener a su familia mientras luchan con su pobreza además octavio es testigo del comportamiento abusivo y controlador de ramiro la cuñada de octavio susana es el principal objetivo de la ira y el abuso de ramiro sin embargo esto es complicado para octavio porque la película desarrolla sus fuertes sentimientos románticos por susana durante la trama si bien octavio también enfrenta la inestabilidad y la violencia de su hermano incapaz de hacer frente a esta toxicidad debido a su dependencia de ramiro para la estabilidad financiera también lucha con el conocimiento de que la persona que ama también es víctima de esa relación tóxica con ramiro sin embargo a pesar de su amistad con susana y su generosidad hacia ella y su sobrina susana no ama a octavio como él la ama a ella en cambio octavio observa al amor de su vida elegir a su hermana en general octavio experimenta desamparo e inutilidad en estos tres aspectos destacados de su vida lo que lo lleva a una ira y frustración inevitables como resultado de su vida estancada y difícil sin embargo debido a que octavio es generalmente un personaje tranquilo y estable en la película es obvio que octavio mantiene esta ira reprimida para mantener la paz con susana y los miembros de su familia como resultado coffee y las peleas de perros se desarrollan como una representación de esta ira reprimida y frustración en la vida de octavio octavio y coffee tienen una conexión fuerte y a través de las peleas de perros coffee es un perro fuerte capaz de exhibir la violencia que octavio no puede entonces la violencia de la pelea de perros le permite a octavio liberar parte de esta ira reprimida que siente debido a sus propias luchas y decepciones y coffee sirve como una representación de la ira de octavio al ser una extensión de su dueño y ejerir la ira y la violencia asesinas de octavio debe mantenerse oculto a pesar de aparecer como una relación de amor valeria y daniel tienen una frágil vulnerable y débil relación de la ira que sé simbolizar en el globo que daniel le da a valeria como regalo al comienzo de su historia daniel es un exitoso hombre de negocios y al principio de esta parte de la película es obvio que daniel está teniendo una aventura con su novia valeria debido a su infelicidad en su matrimonio finalmente daniel deja a su esposa y sus dos hijas para comenzar una vida con valeria en su propio departamento y con su propia relación valeria es una hermosa joven modelo sin hijos ni responsabilidades para daniel por lo que es muy diferente a su esposa entonces si bien la relación entre daniel y valeria parece ser una relación de amor al comienzo de su historia en la película la realidad de la relación es lujuria débil porque valeria simplemente le da a daniel más emoción que su matrimonio al principio daniel le da a valeria un globo en forma de corazón el día que se mudan juntos para representar el comienzo de su amor y relación sin embargo como este también es el día del accidente de valeria el globo se convierte en una representación de la lujira que realmente apoya su relación porque el globo y su destrucción gradual refleja la destrucción gradual de la relación de valeria y daniel el accidente que ocurre el día en que valeria y daniel eligen su relación deja a valeria con horribles heridas frustración y trauma que también la lleva a eventualmente perder su trabajo y belleza como modelo como resultado daniel debe cuidar de inmediato a la lisiada valeria en su fase más vulnerable de la vida en una relación basada en el amor verdadero este cuidado es difícil pero fácil de aceptar como resultado del fuerte amor dentro de la relación sin embargo luego del accidente de valeria las peleas explosivas y las frustraciones interminables entre valeria y daniel se vuelven más frecuentes y tóxicas porque con su relación lujuriosa la realidad de la conexión que tienen es débil y frágil lo que crean que es amor comienza a desintegrarse lo que se refleja en el globo que daniel le regalo originalmente con cada pelea explosiva la cámara enfoca este globo en sus diferentes estados de deflación cerca del final de su historia la atención se centra en el globo completamente desinflado destruido ignorado y olvidado detrás de la cama de valeria y daniel al igual que el amor en su relación se olvida y se destruye porque para empezar nunca fue el amor verdadero esencialmente valeria y daniel se vuelven distantes a lo largo de su historia como resultado de su frágil relación de lujuria el uno por el otro que se desvanece y esto es simbólicamente obvio a través de este globo en forma de corazón y su destrucción igualmente gradual al final daniel comienza a comunicarse nuevamente con su esposa e hija separados lo que implica que la relación con valeria casi termina al igual que el globo en forma de corazón casi ha desaparecido de sus vidas en general esta película y sus temas representan la dureza de la vida y las dificultades enfrentadas en el día a día además representa la actualidad exagerada y condiciones de vida en méxico y como se las arreglan para poder sobrevivir las condiciones infrahumanas y la caridad hacia la corrupción sumergen las relaciones y amistades en la película a pesar de que hayan querido una vida mejor